¡Buenas! ¿Hay alguien aquí? ¡Ahí está, mija chula! Bienvenida, mija. ¿Saben? Estaba pensando, ¿verdad, mija chulas? ¿Y cómo nos cuesta trabajo decir, ahí nos vemos? ¿Por qué tenemos que siempre apegarnos a las personas que nos hacen mal? ¿Por qué tenemos que aferrarnos? ¿Por qué nos cuesta trabajo decir adiós? Muchas chuladas siempre me escriben y me dicen, es que si va, me cuesta trabajo decir adiós porque tengo hijos con esa persona. Es que si va, me cuesta trabajo decir adiós porque yo siento que lo amo aunque yo sienta que él no me ame. Es que si va, me cuesta trabajo decir adiós, pues porque hemos construido ya una vida de muchos años casados y entonces ¿qué va a decir la sociedad al separarnos? Es que si va, me cuesta decir adiós por el bla 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 bla. Decir adiós, mija. Decir adiós no tiene nada que ver ni con los hijos, ni con el tiempo, ni con la economía, ni con nada. Decir adiós tiene mucho que ver con tu amor propio, con la forma en que quieres vivir la vida, con tu dignidad, con dejar pasar las cosas que te humillan o mejor ponerles un freno y decir basta, poner tus limitantes, poner tus límites, mija chula. No sé en qué momento la mujer piensa que ella puede permitir todo. No sé en qué momento la mujer piensa que es permitible que la humillen y seguir amando a esa persona que la tiene humillada, que la tiene apachurrada, que la tiene siempre doblegada. No sé en qué momento la mujer pensó que el dolor de un parto se extiende al dolor de aguantar a un vato que la trata mal. No sé en qué momento la mujer hermosa pensó que ella por ser el punto delicado aunque es la fuerza de la sociedad. Escúchame bien porque eres la fuerza de la sociedad. No sé en qué momento la mujer pensó que aunque es el punto delicado y que la traten como una rosa es también aplastar a la rosa sin permitirle respirar. No, mija. Si tienes hijos con el vato, eso no impide que digas adiós. Al contrario, por el bien de ellos y por la educación de ellos, para que ellos vean cómo se enfrentan realmente los problemas. Es mejor decir adiós. Si dependes económicamente, busca la manera, mija chula, porque la capacidad la tienes. Busca la manera de salir adelante por ti misma y te sentirás respirando. Te sentirás que realmente puedes y te reirás al pensar en cuánto tiempo dependiste de un vato que no debías de haber dependido. En fin, mija, póngase a reflexionar. Hay momentos en la vida que debemos de poner limitantes. Hay momentos en la vida en el que debemos de decir basta. Hay momentos en la vida, mija chula, en que tenemos que decir adiós sí o sí. Hay momentos en la vida en que no hay que permitir que alguien más trate de eso bajarnos y menos a ti, que eres una hermosa princesa. Hay momentos en la vida que hay que poner primero en mente que somos nosotros, después nosotros y al último nosotros. Que si estamos bien nosotros, girará bien el entorno en el que nos dirigimos. Pero que si vivimos doblegados, si vives doblegada, si vives con miedo, si vives con dudas, si vives con celos, simplemente no estás viviendo, estás dejando pasar la vida. Y así, mija, así no se juega. Piénsalo. Te quiero mucho. Empodérate. Arre, chulada. Arre. 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 Arre.